El significado de que en la actualidad tengamos un Papa latinoamericano puede tal vez resumirse en una sola idea que es muy sencilla pero muy potente. América Latina ha dejado de ser una iglesia espejo, una iglesia que sólo refleja las intuiciones teológicas y pastorales europeas y se ha convertido verdaderamente en una iglesia fuente que puede contribuir al bien común de la Iglesia Universal. Hoy el Papa Francisco, vanguardia de la renovación conciliar en América Latina y nos propone a todos como Iglesia Universal el que tomemos en serio la reforma que hoy requiere la Iglesia, reforma que continúa y profundiza el Concilio Vaticano II y que es la que se requiere no sólo para estar a la altura de los tiempos sino para ser verdaderamente fieles al depósito de la fe. Muchas gracias.